Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, buenas tardes. Me encuentro aquí en un camino que está saliendo de Patagones hacia afuera del pueblo. A poco metro del parque industrial. Este camino está paralelo sobre la ruta. Este camino es el que conduce hasta el cruce, hasta la Virgencita. Es un camino que es muy utilizado prácticamente por la gente actualmente. En los días lindos, como hoy, que salen a caminar, a correr. Es muy transitado por la gente. A pocos metros también está el galpón del basurero de Patagones. Pero hoy me encontré con esta escena. En este camino. Es muy fea la escena que estoy viendo, o sea, con la que me he encontrado. Porque te produce un poco de cosa, ¿no? Salir y encontrarte con esto es tremendo. Solamente este mensaje para aquellos que realmente fueron dueños de estos animalitos. Que lo han descartado, lo han dejado aquí. Por el tamaño son perros adultos grandes. Tienen pinta que han sido usados para cazar. Cortadura de chancho actualmente no se ven, pero sí tienen al muerto de algo. Al muerto, pero no sé de qué. Pero es muy feo lo que se ve. Pasa más que nada por el tema de la descomposición. Que ya se están descomponiendo en el lugar que yo les marcaba recién, que es un camino transitado por la gente. Pero muy feo lo que han hecho. La verdad que esta gente no tiene corazón. Por lo menos los hubieran enterrado. Yo no sé a qué se dedicaban con los perros esto. Pero por lo menos les hubieran enterrado en algún lugar. Y no haberlo dejado aquí. Y haberlo descartado a la mira de toda la gente, ¿no? En un espacio público donde la gente actualmente pasa todo el tiempo. Así que esto, nada más.